Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como siempre, esta hora Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el doctor Santiago Velázquez, abogado graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde también obtuvo un doctorado en jurisprudencia, quien es director de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Católica. El doctor Santiago Velázquez es integrante del comité de expertos que elaboró la propuesta de metodología para evaluar a los jueces nacionales. Y justamente hoy vamos a analizar sobre la calificación y cualificación a los jueces de la Corte Nacional. La evaluación culminaría a mediados de septiembre del 2019, según lo informó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, entidad a cargo de este proceso. Doctor, bienvenido, muchas gracias por brindarnos una parte de su apretada agenda. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para un tema no solo de actualidad, sino de tanta importancia para la colectividad. Profundo para el país. Antes de continuar, tenemos que establecer que de los 18 juristas conforman a quienes van a evaluar a los 21 juristas de la Corte Nacional de Justicia y que esta semana fueron posesionados por el Consejo de la Judicatura. Veamos al respecto un reportaje sobre esta agrupación realizado por José Daniel Acosta, periodista de nuestro departamento de Noticias, radicado en la ciudad de Quito. Adelante. El Pleno del Consejo de la Judicatura designó y posesionó a los 13 miembros principales y ocho suplentes que conforman el comité que evaluará a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, precisó que es una competencia del órgano evaluar a los magistrados. Cada uno de ustedes ha sido seleccionado en virtud de su formación, su experiencia, su experticia en un área determinada respecto a una materia determinada de las salas de la Corte Nacional. El comité evaluador está conformado por los siguientes abogados como principales. Vladimiro Álvarez, quien fungirá como coordinador del equipo. Giovanni Aucapiña, Juan Carlos Mejía, Roberto Salgado, Rubén Morán, Álvaro Mejía, Coriña Navarrete, Enma Yepes, Ramiro García, Antonio Rodríguez, Víctor Manuel Granda, Teodoro Verdugo y Sonia Zacoto. Ellos analizarán bajo parámetros cualitativos y cuantitativos a los 21 magistrados. La parte cualitativa es la más importante dentro de la parte de evaluación. De la evaluación cualitativa consta la sustentación de conocimientos. Ya serán notificados oportunamente los evaluados en relación a este parámetro en la cual se les convocará. Y en esto no caben persecuciones, no caben venganzas, no caben temores, no caben en un momento determinado presiones de ninguna naturaleza. Los miembros de este comité evaluador fueron seleccionados de una postulación de juristas que realizaron universidades, colectivos sociales y de derecho. Importante precisar que los parámetros de legitimidad y transparencia no son cuantificables. No vamos a evaluar con puntaje estos parámetros. Quienes no superen el proceso de evaluación serán removidos. En ese sentido, la nota mínima de la evaluación de cada magistrado será de 80 puntos sobre 100. En septiembre se prevé que finalice la evaluación a los jueces y con jueces, a quienes se les evaluarán tres sentencias por año, desde 2014 al 2018, incluyendo una de los fallos contradictorios que la ciudadanía u organizaciones consideren pertinente y sea presentada a través del portal web de la Judicatura, que estará habilitado desde el próximo 22 al 26 de julio. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, doctor. Es una curiosidad que atraviesa el país, es una curiosidad transversal en nuestro país. ¿Realmente la evaluación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia va a tener una transparencia real a partir del comité nombrado? Sin duda. Yo creo que la ciudadanía debe estar con la tranquilidad de que se trata de un proceso transparente. Y hago hincapié en la palabra proceso que he utilizado. Parte de la transparencia está dada por hechos que son ya objetivos y que los podemos en este momento apreciar. Este es un, como lo he manifestado, proceso que arrancó en el mes de febrero cuando se dictaron las primeras resoluciones de cómo se iba a llevar adelante esta evaluación. Y obviamente, como aquí no hay nada que esconder, todos a la luz pública ven que ya han pasado algunos meses y todavía esto sigue en marcha. ¿Por qué? Porque se lo ideó con una estructura tal en la cual, obviamente, el Consejo de la Judicatura es el titular de la potestad de la evaluación, es quien, pues, en lenguaje coloquial tiene la última palabra, como es obvio, porque son sus competencias. Pero para que la mayor transparencia decidió elaborar este proceso con la participación de tres comisiones debidamente identificadas y distintas entre sí. La primera, pues, la del comité al que se denominó de expertos para presentar una propuesta de cómo llevar adelante la evaluación, es decir, para presentar una, si cabe el término, una especie de borrador de cuáles serían las reglas del juego. En esa fue que usted intervino. En esa fue que yo intervino. Un segundo grupo o comité que es el comité de veedores, ese es transversal a todo el proceso, es decir, fue el primero en integrarse por obvias razones para que pudiera efectuar sus labores de verificación, de transparencia, justamente, tanto del primer comité de expertos como del que se acaba de posesionar, que ya es el de evaluadores, que lo que va a hacer es aplicar la metodología de evaluación aprobada por el Consejo de la Judicatura y, evidentemente, luego de esto, pues, el Consejo tendrá unos resultados en base a los cuales, dando, pues, el derecho a la defensa, a la contradicción, podrá haber reconsideraciones si lo solicitan de acuerdo a la metodología y en los tiempos oportunos y con las formalidades del caso de los señores evaluados y el Consejo, pues, finalmente, después de superada esta etapa de reconsideraciones, llegaran a existir de conformidad con lo establecido en las resoluciones que señalé en el mes de febrero se adoptaron, dispondrá lo que corresponde en aplicación de aquello. Entonces, como una primera nota distintiva o como dos claras de la transparencia, podemos observar aquí ya, uno, que se trata de un proceso, no se trata de qué ha pasado, de qué se hace en 15 días, en 20 días, en 30 días, entre gallos y medianoche, ¿no? En segundo lugar, que ha habido una comisión de veedores de altísimo nivel a lo largo de todo el proceso, entre los cuales se encuentra Vanessa Aguirre, se encuentra León Roldós, se encuentra Gustavo Medina, se encuentra Teodoro Cuello, es decir, personas que tienen una representatividad por su experiencia, por su hoja de vida y que además vienen de distintas latitudes geográficas, ¿no? De los que he nombrado, hay de Guayaquil, hay de Quito, hay de Cuenca, que abonan en la transparencia. Además, se ha solicitado la colaboración de la comunidad, obviamente, pues, de la comunidad que se encuentra más directamente vinculada. En el caso, por ejemplo, del comité en el cual tuve la oportunidad de participar, el Consejo lo que hizo fue solicitar nombres a las facultades de jurisprudencia de 12 universidades del país y, bueno, y dentro de esos nombres se seleccionó. Entonces, son nombres que provienen, si bien es cierto, fueron seleccionados por el Consejo de entre los dados por las facultades de jurisprudencia. Para examinar precisamente qué nomás contiene esa normativa, ese proceso que se ha considerado a realizar, venimos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos junto a Santiago Velásquez, distinguido abogado de nuestro medio, que formó parte del comité que realizó la normativa para la evaluación a los miembros de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia. Y por último, me queda todavía el tic de cuando se llamaba Corte Suprema. ¿Qué elementos contiene esa normativa que elaboraron ustedes? Bueno, esa normativa contiene varios elementos porque creo que la primera precisión que hay que hacer es que se trata de una evaluación integral. Entonces, tiene elementos para verificar el trabajo realizado y tiene elementos para verificar también la legitimidad de la actuación de los señores magistrados. ¿A qué llamamos elementos para verificar la legitimidad de la actuación? Hay elementos que no van a ser considerados porque esta es una evaluación que al final tiene un puntaje determinado, en este caso sobre 100 puntos. Hay algunos criterios que no tienen calificación, pero que tienen que ser considerados, como por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio presentó en sus últimos días cerca de algunas centenares de denuncias sobre cuestiones de función judicial, entre esas algunas relacionadas a los ahora evaluados. Adicionalmente a eso hay algunos informes de la Contraloría General del Estado que señala algunas circunstancias también que deben ser consideradas. Adicionalmente a aquello, pues se ha podido revisar o establecer que los archivos de los concursos previos, pues en algunos casos no tienen, digamos, la documentación completa que debieran tener. Evidentemente se trata de circunstancias ya pretéritas, hechos consumados, llamémoslos, y de los cuales han nacido derechos y ya a estas alturas poco o nada se podría hacer, pero sin embargo son factores de transparencia. El hecho de poder hacer, revisar esas declaraciones patrimoniales, exigir que se actualicen los levantamientos de sigilo bancario, y este tipo de cuestiones que justamente como lo dice el vocablo, pues lo que hace es exponer tanto la situación de cómo se llegó y cómo se ha venido ejerciendo una determinada dignidad, y cuál era la situación en el antes y cuál es la situación al día de hoy. En lo que tiene que ver ya con la evaluación propiamente dicha, esta a su vez tiene dos grandes bloques, un bloque de criterios cuantitativos y un bloque de criterios cualitativos. Entonces, en el criterio de carácter cuantitativo se evalúa, hasta con un total de 20 puntos, cuestiones como por ejemplo la tasa de efectividad en las resoluciones. Para hacerlo lo más objetivo posible, se emocionó, no que pensáramos cuánto nosotros creemos que debiera ser el ideal de despacho, porque en el ideal pues sería que no haya causas represadas, pero eso es un ideal. Claro, ni siquiera un deber ser, es un ideal. Entonces, lo que realmente se hizo fue, como esta evaluación va desde diciembre del año 2014 hasta diciembre del año 2018, coger los parámetros de resolución de las respectivas salas a las que pertenece cada magistrado, las cifras de esa sala y ver respecto de las cifras de esa sala, las cifras reales generadas por esas salas, cuál ha sido la productividad de cada integrante de la sala. Entonces, para no juzgarlo como decíamos, sobre racero género, sino con lo que ha ocurrido. Entonces, eso que ha ocurrido, tú qué tanto has aportado. En 250 resoluciones resulta que el juez tal hizo 25 y las otras 225 las hicieron los otros dos. Exacto. Entonces, evidentemente, no podemos considerar de igual manera a aquel que únicamente aportó con 25 ponencias, aquel que hizo en ese ejemplo 112, 120. Entonces, eso es un circunstancio. Adicionalmente, cuestiones que parecieran elementales, pero que hay que controlarlas y que hay que valorarlas, ¿no? Decimos que parecieran elementales, pero igual, o sea, son parte de las obligaciones. Asistir a las reuniones del pleno. Fundamental. Fundamental, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces, asistir a todo tipo de actividad, por ejemplo, dentro de la sala que se conforma, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, también ya lo que vamos, que tiene que ver con las asistencias propiamente dicho a su lugar de trabajo, además. Adicionalmente. Adicionalmente, ¿no? Por supuesto, considerando que tienen los días de vacaciones que dar a leer y considerando que eventualmente, como todo ser humano, se pudo haber enfermado. ¿Se va a revisar la calidad de las sentencias? Esa es la parte cualitativa que decía yo. La parte cualitativa tiene un mayor peso. Tiene un 80%. Un 80. Pregunto sobre 100. Entonces, ahí sí. Lo primero que tenemos que dejar claro es que se va a revisar, como lo dice el término, calidad, efectivamente. Pero de ninguna manera se trata de una injerencia en la actividad jurisdiccional. Por tanto, no se va a revisar ninguna sentencia que no esté en firme. Es decir, si sobre alguna sentencia dictada por la Corte Nacional, a pesar de que es la máxima instancia, pero pudiera haber pendiente una extraordinaria de protección. Entonces, como eso podría variar en algún momento, esas no van a ser consideradas para evaluar porque no se quiere afectar lo que pudiera. Es más, se consideró y se sugirió, además, que ni siquiera sean las que están terminadas, sino las que están terminadas y ejecutadas. Terminadas en lo jurídico y cumplidas en el mundo fáctico, de tal manera que son cosas ya pretéritas. Por tanto, la situación de quienes fueron partes procesales no se va a ver ni perjudicada ni afectada de ninguna manera. Además, para tratar de ser objetivos, porque de eso se trata y no se trata aquí de decir que la sentencia fue mala o buena, los parámetros básicos con los que se va a evaluar, por ejemplo, hay algunos que son absolutamente objetivos. Primero, las sentencias como tales fueron emitidas, por ejemplo, en los términos de ley. Eso, por ejemplo, es absolutamente objetivo. Claro. Cumple con los requisitos formales. El código dice toda sentencia deberá tener tales. Eso es objetivo. Claro. Cumple con motivación. Entonces, bien, ahí alguien podría decir, bueno, pero es que la motivación, ok. Entonces, pero para hacerlo lo más objetivo posible, se ha tomado como referente lo que la Corte Constitucional ha establecido definitivamente en múltiple sentencia. La Corte Constitucional ha elaborado una especie de test que dice que para que haya real motivación tiene que ser la sentencia lógica, razonable y tiene que ser comprensible. Entonces, y la Corte ha explicado qué significa cada parámetro. Entonces, esos parámetros no los ha puesto el Comité, no los ha puesto el Consejo, no los ha puesto la Corte Constitucional, no los ha puesto hoy, los ha puesto ya en el pasado y están definidos los parámetros. No, repito, no por nosotros, no por el Consejo de la Judicatura, sino por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo ha hecho vinculado. Ahí se me salta una duda. ¿Esos parámetros fueron definidos por la Corte Constitucional de Ruiz? Esos fueron definidos por la anterior Corte Constitucional. Y eso conllevaría la certeza de que están correctamente definidos desde una óptica extraña. Mire, son factores o parámetros que han sido definidos en el derecho. Esto de la palabra correcta a veces es un poco difícil, tanto más que se suele decir, por muchos tratadistas, que a determinados casos no solamente hay una sola respuesta correcta. Pero, en todo caso, contestando y no evadiendo la pregunta, yo creo que son bastante razonables estos criterios. Es decir, porque no podemos partir del hecho de que una Corte haya hecho todo mal. Entonces, bueno... Si la tuvimos a doña Pamela ahí. Una Corte, pero ella tampoco estuvo todo el tiempo. Ella llegó en una de las renovaciones parciales y además es un voto de nueve. Entonces, eh... Yo tengo mucho aprecio a Alfredo Ruiz. Entonces, sin duda, sin duda, más allá de las situaciones que puedan estar atravesando algunos de los exmiembros, que habrá que esperar a ver lo que finalmente señala la justicia, ¿no es verdad? Y que mientras tanto gozan de su presunto de una inocencia. Entonces, más allá de aquello, más allá de aquellas situaciones particulares o específicas, bueno, hay cosas que también son aportes significativos. Y yo creo que este tete es bastante razonable. Pero además de que es bastante razonable y lógico, viene otro aspecto. Nos guste o no nos guste, va. Está vigente. Está vigente. Es una obligación para un operador de justicia. Si la Constitución dice, las sentencias tienen que ser motivadas, y la Corte ha desarrollado, para bien o para mal, lo que es motivado, eso es lo que hay que cumplir. Para analizar la estructura que tenemos sobre la función judicial ecuatoriana, volvemos a decir. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, que es UCSG TV y en Twitter, digite UCSG subyendo TV. Por ahí mismo... ¡Sí! ¡Ahora sí! ¿Qué tal esas barras de Corazón de María? ¿Quieres escucharlas? ¡Sí! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Continuamos la revisión sobre el proceso de calificación de los jueces de la Corte Nacional y una pequeña vista de lo que es la estructura judicial ecuatoriana. Es conveniente operativamente la estructura que tenemos de la realización de la justicia en Ecuador. ¿Se inserta correctamente una Corte Constitucional como prácticamente una última instancia de lo que hacemos dentro de la función judicial? Lo que ocurre es que esa es una pregunta que debe ser o puede ser respondida desde dos ópticas. Desde una óptica de lo que es y de una óptica de lo que debiera ser. Desde el punto de vista de lo que es. Claro, ya. El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Así lo señala el artículo 1 de la Constitución. Partiendo de aquello, el diseño institucional que tenemos con una Corte Constitucional fuera de todas las funciones del Estado, porque no pertenece a ninguna de ellas, pero a su vez controla a todas, siendo un órgano, podría decirse, supra poder de alguna manera, y si la Constitución es el núcleo o el eje del Estado Constitucional, y hago énfasis en la palabra, de Derechos y Justicia, y también hago énfasis en Derechos, entonces, tiene coherencia pensar en un organismo de esta naturaleza que pueda ser el órgano de cierre del sistema, en el cual haya un guardián de todos los derechos fundamentales de las personas que resulta ser la Corte Constitucional. Entonces, viendo cómo fue definido y articulado el Estado ecuatoriano desde el inicio del texto constitucional vigente, en mi opinión personal, tiene sentido. Ahora, la otra pregunta es, ¿está bien definido el Estado ecuatoriano? ¿Debiera el Estado ecuatoriano estar definido como lo está? Eso ya puede ameritar, para algunas personas, una respuesta afirmativa, para otras una negativa, y decir, bueno, debiera ser de otra forma, ¿no? Pero lo que es, lo que tenemos actualmente, pues, en ese orden, y desarrollando toda la teoría de derechos que se trasluce y es transversal al texto constitucional, evidentemente, suena razonable que se pueda hacer un control constitucional de las resoluciones judiciales. ¿Desde ese punto de vista, se inserta en el marco constitucional la revisión de las actuaciones de los miembros de la Corte Nacional? Sí, por supuesto. Por supuesto. A través de la acción extraordinaria de protección, pero aclarando que, y eso es tal vez un poco la dificultad que puede haber en la práctica, porque en el derecho no hay muchas veces cuestiones absolutamente claras. Entonces, desde el punto de vista de la constitucionalidad, los temas de legalidad, pues, no le atañen a la Corte Constitucional, y entonces, los temas de legalidad son propios de la Corte Nacional, que en esencia es su labor. ¿Por qué? Porque la Corte Nacional es un tribunal de casación, y la casación es para revisar la correcta aplicación de la ley, es un típico control de legalidad. Entonces, y la Corte Constitucional lo que hace es un control de constitucionalidad. Entonces, por eso es que, cuando la Corte Constitucional considera, luego del trámite correspondiente, que la Corte Nacional de Justicia ha vulnerado un derecho fundamental, y declara con lugar una acción extraordinaria de protección, la regla general es que se devuelve el expediente para que la Corte Nacional, corrigiendo o reparando la vulneración, expida, es así, como órgano de justicia ordinaria, la sentencia que corresponde al caso en particular, porque a la Corte Constitucional no le corresponde resolver las controversias de otra naturaleza. Entonces, por eso actúa como un reenvío, como una orientación del reenvío, y no es que la Corte Constitucional deja sin efecto la sentencia y dicta la sentencia correcta, si cabe hablar de correcta. Claro. Ahora, dentro de este mismo contexto, se ha dado de que todos los procesos generalmente llegan al final y plantean la respectiva tutela constitucional. Bueno, ese es un tema que tiene varias facetas, la jurídica y yo diría también la sociológica, y la que tiene que ver con el comportamiento humano, porque veamos que exactamente lo mismo ocurre o lo mismo es predicable de la casación, es decir, la casación es un sistema cerrado, y para eso lo ponemos como ejemplo, es decir, tiene causales, claro. Y para poder alguien interponer un recurso de casación tiene que enmarcarse entre esas causales. En la práctica, ¿qué ocurre? El que pierde un juicio en segunda instancia, igual, aunque no haya causal, lo trata de enmarcar a la fuerza, entre comillas, a la fuerza, para llevarlo a casación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un abuso de la casación. Por eso es que estadísticamente también la gran mayoría de causas no pasan de la sala de admisión en la Corte Nacional de Justicia. Claro. Y exactamente lo mismo está ocurriendo acá. Ahora lo que ocurre es que, respecto de las sentencias de casación, también, hemos dicho hace un momento, lo que cabría es un control de constitucionalidad. Entonces, se disfraza de constitucional una violación legal para tratar de conducirla y hacer y desviar. Claro, eso está mal. Pero entonces, la pregunta es, ¿está mal el sistema o están mal los elementos que intervienen o utilizan inadecuadamente el sistema? Entonces, ¿se puede concluir las dos cosas o se puede tener una respuesta mixta a ambas cosas? O sea, aquí caben muchas opiniones. Sobre ese tema tendremos pendiente una nueva entrevista. Para finalizar, ¿usted cree, doctor, que este análisis de la actuación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, ¿va a terminar con resultados positivos? Bueno, yo sin duda creo que con resultados positivos y cuando hablo de resultados positivos me refiero a resultados para el país, para la institucionalidad. Entonces, porque es saludable que se haga un proceso de evaluación que además no debe llamarnos la atención porque la Constitución lo prevé como una atribución del Consejo de la Judicatura y el Código Orgánico de la Función Judicial también. Entonces, más bien lo que ha ocurrido es que no se ha estado acostumbrado a que se hagan estas evaluaciones con cierta periodicidad. Y entonces, un poco la idea del Consejo de la Judicatura en este proceso es naturalmente, como todo proceso, que salga lo mejor posible para que ya quede de alguna manera definido un modelo con el cual en lo venidero se deberían seguir haciendo evaluaciones. ¿Y cada qué tiempo hay que hacer estas evaluaciones? No está definido, no está definido realmente y eso sería una de las cuestiones básicas a tratar por parte del propio Consejo. Es decir, ¿cuál es el periodo de tiempo adecuado? Porque es natural que no se puede hacer tampoco cada tres meses ni cada seis meses. Ni anual. Ni anual tampoco, pero el cual sería la periodicidad adecuada pues es una de las labores que... de las tantas cosas que hay por hacer. Muchas gracias, Santiago, por haber venido. Te agradecemos mucho por tu presencia. Ha sido enriquecedora para nuestro público. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en su diario que hacer, en su diario vivir y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Mesa Análisis Política de Actualidad. Gracias por ver el video.